Miren, qué bonito que queda, ¿no? Si quieren saber cómo hacer esto, vean el video completo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal. Para quienes aún no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero. Bueno, aprendamos a cómo traducir un video de YouTube. No importa el idioma en el que esté, ni el idioma al que lo queramos traducir. Por ejemplo, podemos traducir un video hablado en coreano al idioma italiano, por ejemplo. Pero en este caso lo vamos a hacer del inglés al español. Podemos hacerlo desde una PC o desde un celular. El proceso es igual al de una computadora. Pero se debe utilizar un simple truco. El truco es el siguiente. Hay que acceder a YouTube desde el navegador, no desde la app. Escribe m.youtube.com Se aseguran de que aquí no diga app, ni que diga instalada, porque si entran desde ahí, van a estar entrando desde la aplicación. Ok, entran. Una vez aquí, pulsan en los tres puntitos que les va a aparecer aquí arriba. Y luego en ordenador. O también puede que les salga sitio de escritorio, versión para computadora. Bueno, la cuestión es que deben entrar ahí. Buscan el video que quieren traducir y hacen lo que vamos a ver ahora. Bueno, una vez estemos en el video, reproducimos. El hombre habla en inglés. Ahora hacemos clic en la opción subtítulos. Aquí. Reproducimos. Y como pudimos ver, los subtítulos están en inglés. O como podemos ver. Damos clic en configuración. Aquí en la ruedita. Y luego en subtítulos. Elegimos traducción automática. Bajamos hasta encontrar el español. Pero esperen, no se vayan todavía porque les enseñaré algo muy bueno. Ok, clic en español. Reproducimos. Y ya podemos ver la traducción. Pero eso no es todo, eh. También podemos personalizar los subtítulos. Podemos cambiarles la fuente. Hacerlos más grandes. Cambiarle el color. Etcétera. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube. Aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, damos clic en configuración. Subtítulos. Entramos en opciones. Y le cambiamos lo que queramos. La fuente. Fíjense cómo va a ir quedando. Y le cambiamos el color. Volvemos atrás. Le cambiamos el color. Otra vez atrás. El tamaño. El color de fondo. La opacidad del fondo. Y otras cosas más. Por ejemplo, la opacidad de la fuente. O el estilo del borde de los caracteres. Por ejemplo, sombra paralela. Fíjense qué bonito que queda. Otra cosa que podemos hacer es extraer los subtítulos. O sea, copiarlos y pegarlos en un documento de texto para luego traducirlos con el traductor de Google. Esto es ideal para hacerlo con las canciones. Con las canciones en otros idiomas. Para ello, hacemos clic en estos tres puntitos. Luego, en abrir transcripción. Clic aquí. Y desactivamos las marcas de tiempo. Nos vamos al principio. Clic sostenido en el principio. Con el puntero, no con la manito. Con el puntero. Clic sostenido. Y seleccionamos todo hacia abajo. Soltamos. Ahí está. Clic derecho. Copiar. Abrimos un nuevo documento de texto. Clic derecho. Pegar. Y después, copiamos todo esto. Y lo pegamos en el traductor de Google. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Like. Comentar. Y compartir el video. Muchísimas gracias por todo. Y hasta la próxima. Chau.